Os puedo enseñar un par de figuras de Koto Kukiya de la línea Bisouho que pone a los personajes de muchos mundos de fantasía pero como si fueran dibujados de anime y la verdad es que son una pasada o sea, nunca las había visto en persona, las fotos ya me parecían la leche pero vamos, la pintura es que no sé si se nota esta por ejemplo tiene esto como perlado y luego la de la ropa es como que tiene metalizado hay purpurina o algo así y luego sin embargo la piel y la cara es súper mate que manitas, que bonitas son la verdad es que tiene unos detalles preciosos mira, pelazo, que pelazo que bonitas y a ver, pues son ahí que cara una maravilla, me encantan preciosas muy manga manga muy manga y y ¡Gracias!